¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Je, je! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Bichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos Con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír ¡Yuuu! La mejor música infantil En la app de Cleo y Cuquín Descárgala ahora Es el cumpleaños de alguien Muy especial ¡Vamos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hoy es tu cumpleaños Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumpleaños Hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hoy es tu cumpleaños Hoy es tu cumpleaños Hay que celebrar Que cumples muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplan muchas más Pasa, pásalo muy feliz Con Cleo y Cookie Cookie buscaba en el cielo Un corderito, un corderito Buscaba y un corderito Blanco y juguetón Luego traba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó El tanubes el buscó Rebuscó y solo dio Paldas, conejos y fresas Y al corderito no Como el colero no estaba Y Cookie nunca lo hallaba Como el colero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y estas no sentan Y Cookie no quiere jugar Y el corderito va a encontrar Y Cookie quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito Corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Juguín, llave al corderito Corderito, blanco y juguetón Paldito, corderito Tinc, don, ve Tinc, don, ve Que lindo castillo Tinc, don, ve No ha sido sencillo Tómate al jugar Lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar. La idea de Pelusín atraerle su fin y al castillo salvar. Ding dong, boom, boom, qué lindo castillo. Ding dong, boom, boom, no ha sido sencillo. Cleo y sus galletas cometerán al pillo para conducirle lejos del castillo. Qué salto tan genial y ahí volando va a sus brazos ya. Ding dong, boom, qué lindo castillo. Ding dong, boom, no ha sido sencillo. Tomátele, ve y corre hacia él. Por mucho que lo intenta no lo puede coger. Pero en un descuido la bola se le ha ido y tomate también. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Y así tocar el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Quisiera ser tan alta como ella, como la luna. Qualidad, tan alta como tú y como yo, mi luna. Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Lávate bien las manos antes de comer Mira que esos días están tus manos ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! ¡Huelen mal! Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua, guapa, glu 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 gl Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Lú, glú, 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 glú con jabón Lú, glú, 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 glú con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estuces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua va con jabón Lú, glú, 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 glú con jabón Con jabón Estaba el señor de un gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y al gato le ha ladrado Y al gato le ha ladrado Don gato salió volando Y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Y en el suelo se ha estrellado Si al gato le ha ladrado Si al gato le ha ladrado Si al gato le ha ladrado El gato ha resucitado Corazón dice la gente Siete vidas tiene un gato Para mío, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Andi dandria a wontiera Andi dandria a murai subió Andi dandri tiresacallelles Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Andi r스 en r스가 En yv со de hueía Fla componee Andi dandri a murai subió Andi dandri y 다� να و Pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Hanti, Hanti, el muro subió Hanti, Hanti, se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos, ni hombres del rey Pudieron a hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a hanti recomponer Hanti dantí al muro subió Hanti dantí y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron agantir y recomponer Pudieron agantir y recomponer Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras tenamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Jukim Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar Es hora de dormir Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidín, rapidín Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la borra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue Cleo? Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Maripi Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue Cleo? Cleo me quitó mi galletita Era mía para mi merienda ¡Eh, tú, me quitó mi galletita! Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Tomate Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio ¡Lo wheels! ¡Ah! 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 Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Blancos y negros detrás de la escoba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y peluche le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y maripi le ha dado jarabe de cereza Jarabe de cereza, una gorrita gruesa Mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y a mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y a mi burro, a mi burro le duele la garganta Y a mi burro, a mi burro le duele la garganta Y 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 a mi burro le duele la garganta ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La señora cucaracha va de prisa y se tropieza Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha, me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? ¡Playa! ¡Alberca! ¡Piscina! ¡Pileta! Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la fiz y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! Bailar, cantar, reír hasta el final ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Debajo un botón, tontón, tontón Del señor Martín, tintín, tín Había un ratón, tontón ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! ¡Ay, qué chiquitín, tín, tín! En aquel ratón, tontón, tón Encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón Lleva un botón, tontón El agujetón, tontón, tontón El señor Martín, tín, tín Que va bailar, tón, tontón En un calcetín, tín, tín En un calcetín, tín, tín Él trabaja, tontón, tontón Que encontró Martín, tín, tín Debajo un botón, tontón De bajum boton, boton, boton De bajum boton, boton, boton El señor la tin, tin, tin Cariola, tin, tin, tin Hay que chiquit, tin, tin Hay que chiquit, tin, tin, tin De la quinta, tin, tin Enconjoa, tin, tin, tin De bajum boton, tin, tin Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquit, tin, tin Es muy chiquit, tin, tin Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor Igual que cu, quín, quín, quín Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín Que quiere aprender Es muy chiquit, tin, tin Es muy chiquit, tin, tin Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Baby, baby, baño El baño de cu, quín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cu, quín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así ¡Uh! ¡Uh! Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar ¡Uh! Baby, baby, baño El baño de cu, quín Con el agua y el jabón Lavar y divertir ¡Uh! Baby, baby, baño El baño de cu, quín Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá En todos lados En la granja de mi tío Ia, ia, o El aranja de mi tío Ia, ia, o Unos gatos hace miau Ia, ia, o Con mu aquí, con mu allá Mia aquí, mu allá En todos lados En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos patos hacen cuac Ia, ia, o Con guac aquí, con guac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados Guac, guac En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Unos cerdos hacen oink Ia, ia, o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, cuac allá En todos lados Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o ¡Preparados! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? No lees Pin No lees Pin No les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Puedes con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Creo en el bus y chanjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Por toda la ciudad! ¡Por toda la ciudad! Hoy es mi primer día, vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios, pero estoy feliz Quiero aprender mucho y nos vamos a reír Tendré muchos amigos y una profe nueva Voy contenta y creo todos juntos a la escuela ¡No te vayas, por favor! Quédate conmigo, he perdido el tiburón Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos y una profesora nueva ¡No te vayas, por favor! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Arriba! Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracias Una boca de gracias Vamos a ir para ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba, Bamba Bamba Para bailar la banda, para bailar la banda, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Un, dos, tres, cuatro! Band, 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 band Itzi Bitsi Araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó Itzi Bitsi Araña sin miedo aprendió Itzi Bitsi Araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo el agua se cayó Vino Pelusina y Itzi Bitsi rescató Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña el vaso escaló Itzi Bitsi Araña nunca lo dudó Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi tropezó y Kukila rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por fin lo logró Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Las gotas caímos con mucha tesón Y mientras posen, aku!!" Y mientras colitas se da un chapuzón Etzi las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Y las golas caen en dos en dos газas caen en dos en dos USURA, u06 Las hormigas marchan con gran decisión y aunque Tete ya quiere leer, y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de tres en tres, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan de tres en tres, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan con mucho del sol y peluchín se danza con sol. Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan con gran decisión y Cleo prepara una gran atracción. Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurrah, hurrah. Las hormigas marchan con mucho tesón. Un 15 bomba volando, aunque muchas gotas caen y las frutas van a comer. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se da tiroles, no ahorita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal. Pues come con cuidado como un buen colegial. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver. Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel. Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey. Cuando ya estás viendo a esta mía, tú no puedes ver. ¿Lo vas a recoger? No, 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 no. combólico. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero dulces! ¡No, no, no! ¡Dulces y jugosas! ¡Zanahorias! ¡Verdas! ¡Qué buenas son para ti! ¡Toma zanahorias! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero zanahorias! ¡Y te amo a ti! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero gomitas! ¡No, no, no! ¡Suave y jugoso brócoli! ¡Brócoli! ¡Verás! ¡Qué bueno es para ti! ¡Toma el brócoli! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero brócoli! ¡Quiero brócoli! ¡Y te amo a ti! ¡Hey! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero pastel! ¡No, no, no! ¡Dulces y sabrosos! ¡Frijolitos! ¡Verás! ¡Qué buenos son para ti! ¡Toma frijolitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero frijolitos! ¡Y te amo a ti! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero paletas! ¡No, no, no! ¡Suave y sabroso champiñón! ¡Verás! ¡Qué bueno es para ti! ¡Toma champiñones! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero champiñones! ¡Y te amo a ti! ¡Hora de verduras! ¡No, no, no! ¡Quiero chocolate! ¡No, no, no! ¡Dulces y jugosos tomatitos! ¡Verás! ¡Qué buenos son para ti! ¡Toma tomatitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quiero tomatitos! ¡Y te amo a ti! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias!